Cuando viene, mañana voy pa' España. Dice que quiere hablar niño contigo. Y con el niño, papá, papá, estoy loco por verte. Papá, me va a llevar circo, papá. Dice, no, el que quiera verte que venga a la casa. El niño más frío del mundo por la gripe, ¿eh?